Tiene nuestra chacarera Color de sol escarchado sobre las calles de tierra Con olor a campo arado bajo un rocío de estrellas Y tiene la chacarera color de nube en tinaja De los patios guitarreados de la noche a la alborada Tiene color y armonía de los frutos campesinos Color de madre rezando por el hijo peregrino Color de guitarra rarada sobre una niña canora Para alumbrar la palabra en la urdimbre de la copla Color de paleta anciana de pintores de la vida De leyendas y nostalgias y de llantos escondidas Color de rancho tapera de rastros que no regresan Como el río va buscando el canto de la sirena Tiene color y armonía de los frutos campesinos Color de madre rezando por el hijo peregrino